Desde las 11 de la noche en Londres, 6 de la tarde en Lima, el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea. Los eurodiputados británicos abandonaron Bruselas al ritmo de una gaita. Hoy celebramos el comienzo de nuestra independencia. Las principales instituciones del bloque comunitario, como la Comisión Europea, retiraron la bandera del Reino Unido. En Londres hay fiesta, así se puso fin a una relación de 47 años. El más feliz fue el primer ministro británico, Boris Johnson, quien hoy presidió su Consejo de Ministros desde la primera ciudad que dijo sí al Brexit. Lo más importante es que este no es el fin, sino un comienzo. Es el momento en el que se levanta el telón y empieza un nuevo acto. Buena parte de los británicos celebraron con luces, banderas y disfraces. Pero los que no querían salir de la Unión Europea consideran este día histórico un error. Absolutamente deprimido. Es lo peor que este país podría ser. Políticos como el expresidente francés Emmanuel Macron expresaron su molestia. Es una señal de alarma histórica que debería ser eco en cada país. El camino a partir de hoy es incierto. Según los expertos, todo dependerá del éxito de las negociaciones con otros países. En el periodo de transición de 11 meses, el reino seguirá acatando las normas de la Unión Europea. Llegar este día tomó tres años y medio de negociaciones, tras el referéndum que dijo sí al Brexit.